Esta Comedia No aumentemos este mal hasta ya de aparentar Y nos amamos, esta comedia que vivimos Ay que comedia, si no me puedes soportar Un día tenía que acabar, hasta aquí llegó el final de la comedia Comedia, comedia, acabemos con este mal Porque ya no queda nada y nuestro amor llegó al final Comedia, comedia, a tu lado no puedo estar Sigue tú por tu camino con tu orgullo y falsedad Una comedia de amor Fue lo que vivimos, solo una actuación Ay que comedia En el escenario de la vida, día a día tú y yo Una comedia de amor Ay pero que me quedé llorando cuando se cerró el telón Ay que comedia Y es que estar contigo fue una mala decisión Ay que comedia de amor Ay que comedia Pero llegó al final, el cuento se terminó Música 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 Una comedia de amor Mostrándole al mundo, siempre buena cara Ay que comedia Pero desde hace mucho tiempo, entre tú y yo no pasaba nada Una comedia de amor Quítate la máscara que no te creo Ay que comedia Solo está lleno de mentiras, de engaño y eso es feo Una comedia de amor Bravo permíteme aplaudir tu forma de herirme Ay que comedia Y es que tú no te cansabas nunca de mentirme Una comedia de amor Sigue tu camino, sigue tu destino, ya no quiero líos Ay que comedia Que yo me busco otro querer, yo me busco otro cariño Música Comedia de amor Basta ya Una comedia de amor Que ya no quiero más Comedia de amor Un día tenía que acabar Una comedia de amor Deja ya de aparentar Acabemos con este mal Una comedia de amor No te quiero No, no, no Y a tu lado no puedo estar Una comedia de amor Nuestra comedia llegó al final Música 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 Música